Hola que tal amigos como se encuentran espero que muy bien el día de hoy es la gran venta general para los boletos del último show de los temerarios en Ciudad de México después de dos días de venta en exclusiva para HSBC el día de hoy por fin todo el público en general sin importar la tarjeta y el banco podrán tener sus accesos para ver a los temerarios Hablando de los precios yo creo que los precios están sin ningún problema están correctos están como han estado aunque se había pensado se había dicho que los boletos iban a estar más caros la realidad es que los precios son justos para un evento de esta demanda me parece que los precios no son excesivos están justos Y lo más importante es que puedes ver a los temerarios por cuatro mil pesos que es que son los boletos más importantes y más con más demanda los primeros de la primera fila pero también existen boletos desde ochocientos pesos que es la parte más alta No sinceramente a mí no me importaría estar arriba de una lámpara con tal de ver a los temerarios para mí en mi punto de vista el costo del boleto pues estás hasta adelante que es chido pero si estás hasta atrás también que es chido porque finalmente vas a ver el último show la verdad en mi punto de vista a mí no me interesa pues estar entre los primeros lugares con tal de estar ahí en el concierto Obviamente y como ya lo saben amigos cuando los temerarios sacan algo nuevo algo novedoso pues está ahí está ahí la garrapata chupasangre de ábrego dudando sobre la capacidad de los temerarios para llenar el estadio No puede ser que esté dudando de la capacidad este señor está quedando loco pero no se acuerda no se acuerda que la razón por la cual él dejó de hacer eventos con su grupito que tenía dejó de hacer eventos porque se dio cuenta que un atropellado juntaba más gente que él Que no se acuerda cuando dejó de hacer eventos porque nadie lo iba a ver porque a nadie le importaba ir a ver un concierto de Charlie y Ábrego Ay amigos bueno pues ya saben vayan compren sus boletos ya para demostrarle a esa garrapata sangrienta que los fans de los temerarios vamos a llenar ese estadio Vamos a llenar ese estadio estoy 100% seguro que vamos a llenar a ese estadio y dígame ahí en los comentarios si tú ya compraste tu boleto quiero saber déjamelo en los comentarios